Para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones Entregar mi vida entera, al que todo me da Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar La melodía es Él, toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar Sobre el porqué de mis canciones para Dios Pues Él conoce mi corazón Existe solo una razón Agradecerle toda su bondad Le daré de mis canciones Y también mis ilusiones Es la forma en que puedo expresarle mi amor Jesucristo es el motivo de mi canción Gracias por ver el video Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino, sea tu voluntad En los cielos, como en la tierra Y yo a los hoy, el pan de cada día Perdona nuestras deudas No nos dejes caer en la tentación Más líbranos de todo mal Porque tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tú y hoy, tuyo es el poder Por todos los siglos, para siempre Padre nuestro que estás en la tentación Padre nuestro que estás en los cielos No nos dejes caer en los cielos No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en los cielos, para siempre Y yo, tuyo es el reino Tuyo, tuyo es el poder Por todos los siglos, para siempre Y yo, tuyo es el poder Y yo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tuyo, tuyo es el poder Por todos los siglos, para siempre Porque tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tuyo, tuyo es el reino Amén Amén Aleluya Felices como tú Voy navegando sin timón En mar abierto me abandona la razón Apenas si sobrevivo como un niño perdido Busco algo que no haya en mi interior Más de repente llegas tú En tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas alas Pescador, tú serás el viento nuevo Tú serás el viento Que nos lleva a un mundo nuevo En tu gran corazón Infinito Infinito En tu gran corazón Infinito Sí, esta vez es tu Si, esta vez es tu